A todos los oyentes de La Mega, los auténticos decadentes, acá la semana que viene vamos a tener a nuestro especial y los esperamos a todos el viernes 19 y sábado 20 de agosto en la Luna Park festejando nuestro 30 aniversario. No se pierdan el especial nuestro que va a ser una cosa muy linda, que va a recorrer toda nuestra carrera, todos nuestros recuerdos. Escúchenos y diviértanse.